Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luini Corporan App, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador. Gracias por seguirnos, like, comenta y no olvides suscribirte al canal ahí debajo. Yo no sé por qué todo lo que gira en torno al Alfa el Jefe y voy a, primero voy a hacer una retrospectiva. Y dame un segundo de la 30. Yo no sé por qué todo lo que gira en torno al Alfa es con un misterio que si dio, que si no dio, que por qué la dejó fuera, que por qué lo sacó de la canción. O sea, la mayoría de cosas que pasan en torno a la carrera del Alfa, muchas son manejadas por el hermetismo de será verdad, será mentira, la situación de Miami que si fue mentira. La vaina del Bugatti cuando lo quemaron que si era mentira. O sea, hay un parámetro de seguimiento a la carrera del Alfa el Jefe en los últimos meses que me preocupa. Porque todo lo que pasa en torno a su carrera, la gente lo cuestiona. Ojo Alfa, y todo cuando ya lo cuestionan, hay un problema. Y es que la gente está dejando de creer en su palabra. Lo más reciente fue esta publicación que él hizo cuando iba a lanzar el álbum de 50 mil dólares para quien pegara a un Dembow del 1 al 30 de diciembre. Él, en la entrevista que hizo estos días, pues, llevó al joven y ahí públicamente le hizo entrega de un faldo de dinero que se entiende son los 50 mil dólares, que hace un estimado de 2.6 millones de pesos. Para sorpresa de todo el mundo, pensábamos, o yo pensaba que si se daban ahí, si va a hacer un ejemplo de un conteo, una vaina. Porque también vamos a despejar dudas de los haters o de la gente que no cree nada de lo que dice el Alfa. Pero, al ser un programa en vivo, entiendo que tampoco se iban a poner, como quiera lo iban a hacer, si él lo cuenta, dicen que estaba echando vaina. Y si no lo contó, genera, como en esta ocasión, la incertidumbre de que no dio el dinero completo. Ayer Don Miguel lo subió una historia donde se veía un cero que aparentemente es una papeleta de 500 pesos o 2 mil pesos. Porque hasta donde tenemos entendido, no hay dólares de 500. Mira, tú sabes que Alfa es uno de esos artistas que da noticia. Todo lo que le hace da noticia. Todo es noticia. Porque es un artista top, no es un secreto para nadie. Una de las cosas que Alfa ha tenido, que la gente no le respeta a sus palabras, o que no le cree nada, son, eso han sido cosas. Es que son muchas cosas en poco tiempo. Sí, pero han sido cosas que él mismo ha provocado. Lo de Nicky Jan, la colaboración, ¿te acuerdas cuando la lanzaron? Que también fue un chismoteo que al final era falso también. Que era falso, pero la gente sabía que eso era falso porque Nicky Jan y él se llevaban bien. Ajá. Lo del concurso de acorrer los leques que estuvo participando la road, la gente ya desde ahí que empieza a no creerle nada a la Alfa. Porque utiliza una estrategia que es obsoleta ya, que es hacer un concurso para meter un nuevo talento y al final de cuentas ese nuevo talento ya ha grabado con el artista o lo hace en beneficio económico. En esta ocasión a la Rose no se le dio participación y eso fue lo que le molestó a la gente. Sí. Que no le cree nada a la Alfa. No, no, sus fanáticos y la gente que está, por supuesto, que es afinidad o tiene afinidad con él, fanáticos del Alfa o gente que quizás no sigue el movimiento, no le pone atención a ese tipo de cosas. Sí. Porque al final también hay algo. Los artistas viven de la controversia y parte de lo que ha hecho que mucha gente tenga connotación en este movimiento y que artista se mantenga por cinco o seis años controlando es las controversias. Ahora, estamos en un tema muy serio donde un muchacho públicamente como Flow28 tuvo que escribir en su Instagram lo siguiente. Tuvo una presión. Hay una presión. Hay una presión. Hay una presión que yo, ojo, yo voy a revelar acá un mensaje que lo tengo aquí que me mandaron. Dice Flow28 en su cuenta de Instagram lo siguiente. Por esta vía les informo que para el maestro lo que hay es respeto y agradecimiento por lo que hizo con lo de cumplir con su palabra y entregar el dinero que dijo que entregaría, dinero que sí me entregó. Bendiciones para usted y gracias por tanto amor y apoyo. Él lo confirma que se lo dio. Él confirma que se lo dio. Sin embargo, yo tengo un dien de una persona que hace pasarse por primo de él y dice que se le entrega una cantidad de un aproximado de 10 mil dólares. Tú sabes que a mí me escribieron también y me dijeron. Bueno, espérate, no, 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 lo digo en peso dominicano. Espérate, voy a ir calculando mal. Y yo tengo ese mensaje aquí. Ojo, yo tengo ese mensaje aquí. Dice, vamos a taparle los datos y solo los muchachos de edición me ponen el mensaje. Espérate, porque quiero leerlo tal cual para no hablar y pararte. Ojo con esto. Y fueron esos un dien que me llegó. Déjame buscarlo. Soy primo del flow. Tapa mi user. Lo que le dieron fue 3K. Hizo lo imposible. Ojo, si le dio esa cantidad, al final es un regalo que le está dando. O sea, es un dinero dado. Es que Alfa no tiene la obligación de darle dinero. Alfa no tiene obligación de darle dinero. Ojo, para mí, Luis, y voy y me pueden crucificar ahora mismo. Mucho hizo Alfa con darle 300 mil pesos. Ojo, él habló de 50 mil dólares y hay que tener palabra. Pero al final es lo que te dando. Cuarto. Y lo está apoyando, lo está apoyando, lo está ayudando. Él lo firmó. No, él no dijo que lo iba a firmar. No, no, él lo apadrinó musicalmente. Tampoco. Y me gustó la actitud que por lo menos le dijo, trabaja. Ahora mismo no puedo grabar contigo porque van a decir que me monté en una ola. Flow 28, en su momento, cuando tú entiendas que debas decir, o si tú tampoco quieres aclarar, lo que mejor es, Flow 28, deja eso así, ejemplo. Sí, que siga trabajando. Ema, deja eso así. Sigue trabajando, enfócate en tu carrera. Sigue trabajando, al final, lo que te haya dado, sean 10 mil dólares, sean 7 mil, sean 300 mil pesos, eso es dao. Y acaba, como dice, acaba yo dao, no se le mira colmillo. Sí. Ya. Él está trabajando, el público que lo está poniendo así, él está cogiendo, es lo que no tiene que coger la presión del público y de alguna persona de los medios. No coja esa presión. En ese caso, Alfa no está en la obligación de darle esa cantidad de dinero. No, hombre, no. Porque, como tú dices, no fue una firma, no fue que lo padrinó, no es que es hijo de Alfa. Le faltó a su palabra si no le dio los 50 mil. No, no le faltó a lo isni. Pero él dijo 50 mil. No, es que él utilizó eso como marketing y no la obligación de dáselo. Ya con el simple hecho de ponerle una entrevista a él, de dásela, de comentarle. Para mí él cumplió dándole ese dinero que le dio, que si fueron 400, 500, repito, al final le dao. Para mí él cumplió. Pero hay mucha gente que lo ataca por ahí y dicen que la palabra, que cumpla la palabra. Sabemos que también son muchos haters montándole pinas. No, y que él le utilizó, yo vuelvo y repito, él le utilizó eso como marketing. Usted, usted, que está diciendo de que no, dele eso, vaya y déselo usted. Pero hay que tener ojo, hay que tener cuenta. Ya estamos hablando y comenzamos el comentario con una conducta de gente que no cree. Para que eso, ojo, para que eso no vuelva a pasar también que Alfa deje de estar prometiendo vainas que no va a cumplir. Te aseguro que si fueran 2 mil, 3 mil dólares y la gente no estuviera cuestionando, si se lo dio o no. Sí, porque fue la cantidad que la gente se desencontró grande. Con 2 millones de pesos. 50 mil. Ahora, él le iba a hacer un daño a ese muchacho si le da a esos 50 mil. Sí, ¿por qué un daño? Porque es mucho dinero. El chamaquito se está encontrando con la fama ahora mismo. Es mucho dinero. Primer tema. Es mucho dinero. Y que quizá no va a saber manejar esa parte. No, lo administraba la mamá, la familia. Sí, Luis, pero siempre, tú sabes que en tema de dinero siempre hay una cuestión. Hay algo. Hay temas con el dinero. Y no solamente la madre. Acuérdate que hay un manejador detrás. Hay un inversionista. Y lo mejor que fue, fue Alfa, si le dio los 10, los 5, los 6, fue darle esa cantidad. Yo creo que también el público debe, vamos a dejar de buscarle siempre lo negativo. En el caso de los artistas que lo atacan, ese clavo que le dan, él también merece ese clavo porque él es mucho martillo. Sí. Alfa monta mucha pila. Y lógicamente el que tiene una diferencia con el Valle Carra, ¿por dónde dale? Y en la forma de ellos, buf, hace lo que da mal. Sí, pero que es por eso que le dan. Entre artistas, ellos se entienden. Ellos, Don Miguel, Olapi, Vaquero, que le mande un fuego, quien sea. Ahora, usted como fanático, siéntese en la mesa y diga, coño, pero le dio el dinero. O si tú entiendes que falló su palabra. No, yo fulano no creo porque falló su palabra. Pero al final, él hizo un gesto de entregar un dinero que no fue que le compró una producción, no fue que le debía cuarto. Él simplemente le entregó lo que le haya entregado. Sí, es un cariñito. Cualquier nuevo talento quisiera dar un like del Alfa. Es más, que Alfa diga, voy a regalar tanto y que eso tanto que él diga, cinco mil dólares, que no lo quieran, tráeme a mi mil y ya. Deja eso así. Sí. Ya. Ahora, ese muchacho, ese muchacho lo que tiene que enfocarse es lo de él. Sigue trabajando. El que siga trabajando, no se deje de llevar de la presión, porque es que en esto de la música, él no me dio. Hay mucha presión y más ahora que él está número uno. Y al equipo de trabajo de él, recuerden que es un artista nuevo, número uno ahora, pero ese muchacho hay que hacerle una base. Sí. Ella ha escuchado comentarios detrás del equipo de trabajo. Atención, es un muchacho nuevo. Ese muchacho hay que hacerle una zapata. Atención, equipo. Gotera. Aterriza el equipo, que tú sabes lo difícil que es mantener un talento nuevo. Flo28 acaba de comenzar una carrera. Las fichas que son, que ya escuché por ahí comentarios raros, las fichas que son, porque es un proyecto que promete un chamaquito con mucho talento y como lo vi en la entrevista, aterrizado. Que a veces yo prefiero que los talentos se metan poco a poco, el equipo va trabajando la plaza, pero no cuando te sorprende la fama de esa manera, la mayoría de veces se ponen unos huevos del diablo. No, es que no la saben manejar. No la saben manejar. Él tiene un equipo, por lo menos Gotera ya conoce el negocio. Yo entiendo que Gotera tiene que aterrizarlo, si es como me dijeron, porque conmigo, en mi caso, no he tenido diferencia ni nada con ellos, porque no he tenido acercamiento. Sí, que no se dejen llevar de la fama, de que fulano dijo. Pero hay algo, Luis, en esa parte. Cuando Alfa hace este tipo de cosas, ya le está sumando al artista. Le dio publicidad y lo puso en la palestra. Le dio publicidad. Le está comentando, que eso es lo importante. Está hablando con él. Ya lo puso en el ojo, en la mira de mucha gente. Sí, ya reconoció su trabajo. A pesar de que el Alfa está en promoción de su álbum, que mira cómo en la canción de él, lamentablemente hay que decirla, puso por debajo, a nivel de sonido musical en la calle, el álbum de la Alfa. Sí. Entonces, Alfa está reconociendo su trabajo y cualquier nuevo talento que viene subiendo, quisiera ese apoyo que le está dando Alfa. Bueno, gracias a todos por la sintonía. No se muevan. Esto es Papa Radio, Luis, ni Corporan Empower, 103.7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!